Telecorporación salvadoreña cumplió su misión en esta segunda ronda de elecciones presidenciales desde el oriente del país donde un amplio personal de producción, escenografía, técnicos, periodistas, camarógrafos, editores y presentadores de Tele2 le mantuvo informado de todo lo que ocurrió en las urnas este 9 de marzo. En marcha una nueva jornada electoral. En San Miguel se instaló un set con luces. Ok, ¿cómo estamos ahí con la imagen? Bien, bien, bien. Cámaras y se puso a funcionar el equipo de transmisión, una producción completa de Telecorporación Salvadoreña en el oriente del país. Siempre Telecorporación Salvadoreña como empresa líder en información está pujante para llevar la mejor cobertura en la elección 2014, segunda vuelta. Somos los responsables del funcionamiento de todo el equipo, de que sea posible la transmisión. En mi caso es ver la iluminación en lo que es respecto a lo que es la noche, en el día que hay contraluz, hay que rebotar la iluminación. Periodistas y camarógrafos de Tele2 dieron cobertura a los centros de votación en San Miguel, Morazán, La Unión y Usulután. En esta ocasión nos vamos a quedar en San Miguel informándoles de todo lo que acontezca en los principales centros de votación. Nuestra misión una vez más es darle a conocer a las personas, primero que todos, lo que está aconteciendo en este sector del país. Editores facilitaron el traslado de la información que usted vio en las pantallas de sus canales 2, 4 y 6. La noticia fue presentada por sus conductores Alex y Aide. El compromiso no es con nadie más que con usted amigo televidente que está bien pendiente y que prefiere los canales de Telecorporación salvadoreña. Y nosotros fieles a ese compromiso estamos trabajando para mantenerle a usted bien informado como usted se lo merece. Tanto del calor del clima como el calor de la gente, eso nos encanta mucho porque es muy importante para nosotros tener un contacto directo con la gente. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, una vez más, gran parte del personal de Telecorporación salvadoreña trabajaron con un fin. Mostrar detalle a detalle cómo vivió la población del oriente del país, esta fiesta cívica y democrática. Walter Morán para Tele2.